Iniciamos con las portadas de los principales periódicos del país, hoy con nuestro compañero Francisco Medrano. Frank, buenos días, adelante. Hola, muy buenos días. Feliz miércoles para todo el equipo de Despierta con CDN y nuestros amigos televidentes. Vamos a presentar las portadas de los periódicos que circulan en el día de hoy. Iniciamos con El Caribe, que en su primera página tiene como titular y fotografía principal al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que dice solo 15 o un 20% de los proyectos de visita sorpresa han sido efectivos. Dijo al respecto que prepara un informe para enviarlo a la PETCA. En su segunda fotografía, con el titular, Estados Unidos dona a República Dominicana tres hospitales y centros de operaciones. Se muestra el almirante de la Marina de los Estados Unidos, Craig Farrell, comandante del Comando Sur, resaltando la relación entre ambos países en la lucha contra el COVID-19. Por otro lado, destacado en amarillo, se tiene que el presidente Abinader dice que evitar la crisis financiera es el reto post-COVID. El mandatario se encuentra participando en la cumbre, además, en la cumbre iberoamericana. Y aquí reiteró que el programa COVID-19 de vacuna ha sido un fracaso. Presentamos ahora la portada del periódico Listín Diario. De inmediato vamos a compartir con ustedes las informaciones desplegadas en este rotativo. En su portada de hoy, la fotografía principal muestra también al jefe del Comando Sur de Estados Unidos con la siguiente declaración. República Dominicana merece una frontera segura. En su segunda fotografía se muestra al director del INAPA, Wellington Arnott, con el titular que dice tres presas para el este. El director informó que se encuentran en la etapa final del diseño de tres presas que serán construidas para abastecer los acueductos de la región este del país. El periódico Diario Libre en el día de hoy circula de la siguiente manera. Vamos a ver su portada y también damos lectura a su principal titular que dice las delaciones premiadas quedan fuera del juicio de fondo de Odebrecht. El tribunal considera que no se agotaron los procedimientos adecuados. El expediente o el expresidente de la Suprema Corte de Justicia considera que el caso llegó a su final. Por otro orden, en su fotografía central muestra que reinstalan el campamento frente al Congreso. Tras ser desalojadas por agentes de la policía en horas de la madrugada de ayer, de forma violenta, un grupo de mujeres que demandan incluir en el Código Penal la interrupción del embarazo en tres causales. El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, desligó al organismo de la acción policial y condenó enérgicamente este hecho. La discusión de la iniciativa legislativa se realizó en una jornada de casi tres horas y continuará hoy a partir de las dos de la tarde. Compartimos con ustedes también el periódico Hoy, de Hoy, que vamos a presentar su portada y por supuesto vamos a destacar su principal titular. La fotografía del presidente Luis Abinader junto al primer ministro de Portugal y el titular dice de la siguiente manera. Abinader, hay que evitar crisis de COVID, genere desestabilización social. También el periódico Hoy informa por otro lado en su primera página que el fiscal dispone arresto del coronel César Maríñez Lara por la muerte a tíos de una pareja evangélica. Este es el caso de Villalta Gracia. El periódico El Día de hoy, vamos a ver, por último, el periódico El Día que tiene la siguiente información como despliegue principal. Hospitales móviles donados por Estados Unidos. Y en su segundo titular también recoge que la acusación en caso Odebrecht pierde pruebas esenciales. Ahora compartimos con ustedes las actividades de agenda de interés de cobertura noticiosa. A las nueve de la mañana hay una rueda de prensa del bloque contra la impunidad. Esto será en la parte frontal de la Cámara de Cuentas. A las siete de la mañana hay una firma de acuerdo con la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, en la sede de la Liga Municipal Dominicana. También a las siete de la mañana hay una rueda de prensa de contrataciones públicas con Carlos Pimentel en la calle Pedro A. Lluveres, esquina Manuel Rodríguez, Objillo. Esto es en la zona de Gasco, en el Distrito Nacional. A las once de la mañana la UCSD firma acuerdo con INAIPI. Esto será en la Biblioteca Reverendo P. Ramón Alonso Beato. Y a las cinco de la tarde, rueda de prensa de la Academia de Ciencias de República Dominicana en el campamento Las Tres Causales van frente al Palacio Nacional. Pues así andan las portadas de nuestros periódicos en el día de hoy y por supuesto las actividades de agenda. Retornamos contigo, Yulisa. Gracias, Frank. Buen día para ti.